Si tan solo supiera lo que causa en mi pecho Como quisiera que estuviera en mi piel Solo de esta forma comprendería lo que pienso Ha hecho de un sueño nuestra realidad Y es que se quedan cortas mis palabras y acciones Para demostrarle que es mi amor de amores Si este fuera hecho solo por una sola Sabría lo que estoy y no es placer por usted Es tan fácil perderse en esta unidad Así como amarla cada amanecer Si este fuera hecho solo por una sola Se daría cuenta que siempre en mi piel ¡Suscríbete al canal!